Barranca Bermeja, compañeros, muy buenas tardes. Información importante se genera en este momento desde el edificio Terceto, donde se está llevando a cabo una rueda de prensa con el tema de las víctimas en Barranca Bermeja, específicamente del 16 de mayo. Pero me encuentro con Rocío Campo, una representante de este colectivo que nos va a contar mucho más acerca de lo que se está llevando a cabo aquí en Barranca Bermeja. Rocío, con las buenas tardes. Muy buenas tardes. Contarles que hoy estamos haciendo el desarrollo de esta rueda de prensa porque estamos conmemorando mañana 16 de mayo, el Día Municipal de las Víctimas de Barranca Bermeja, pero en ese mismo marco se conmemoran los 25 años de la masacre del 16 de mayo ocurrida en 1998. Invitar a todas las víctimas de Barranca Bermeja para que se vinculen a estos actos de conmemoración, ya que son muy importantes para dignificar la memoria y dignificar el buen nombre de nuestros familiares que fueron asesinados, desaparecidos y muchos que también fueron torturados y condenados al exilio. Rocío, ustedes como, digamos, colectivo de las víctimas, ¿qué piensan al respecto de temas como el proceso de paz, como la JEC, la implementación de ese tipo de acuerdos que está llevando a cabo el Gobierno Nacional? Nosotros hemos contribuido a esos escenarios, hemos sido, creemos que estos escenarios son muy importantes porque, pues que ya en la justicia ordinaria, los victimarios no han querido hablar, pues por lo menos que en la Jurisdicción Especial para la Paz, pues que como son voluntarias sus declaraciones, que puedan hablar y puedan decir esa verdad que tienen oculta, pero lo más triste es que, por lo menos en el caso de Joaquín Correa López, que era el teniente coronel de la época en Barranca Bermeja, en el 98, murió y no contó esa verdad porque siempre estuvo prófugo de la justicia y cuando pudo llegar a la JEC, pues como pedía muchos beneficios, no habló y pues lamentablemente falleció y se nos llevó una verdad que tanto nosotros como familiares en 23 años estábamos buscando porque falleció hace ya este año, cumple dos años. Rocío, finalmente mensaje para la comunidad de Barranca Bermeja y también recordar la importancia de este tipo de espacios y de conmemoraciones. Invitar a la comunidad de Barranca Bermeja nuevamente, mañana a partir de las 9 de la mañana, plazoleta de la DIAN, se da inicio a nuestros actos políticos culturales, esto en el marco del Día Municipal de las Víctimas. Luego a las 4 de la tarde en la cancha de fútbol del barrio El Campín, se estará dando inicio con un acto económico y otras actividades políticos culturales que se desarrollarán allí. Así, es importante que la comunidad de Barranca Bermeja se sensibilice y se ponga en el zapato de las víctimas porque pueblo que olvida su historia está condenada a repetirla. Para nosotros como víctimas es importante reivindicar estos escenarios de memoria para que no se olvide y para dignificar a nuestras víctimas. Rocío, muchas gracias por la información que se genera entonces desde Terceto en este evento que se está llevando a cabo esta conmemoración a las víctimas del 16 de mayo. Sigan ustedes con más en estudio, esto es un informe de Camilo Santos con la cámara de Libardo Rueda.